¡Hola mis amigos! ¿Qué tal? Estamos en un lugar maravilloso, la cadena de restaurantes La Casona de Lali. Hoy estamos en Curriodad, pero recuerden que esta cadena tiene en Escazú, que es la original, Santana, Plaza Antares. Estamos aquí y ahora el para mí de los mejores restaurantes de Centroamericana, si quiere Costa Rica, Casona de Lali en San Pablo de Heredia. Hoy vamos a tener muchas sorpresas, muchas cosas bonitas. Ya se está listando nuestro invitado especial, que además todos los lunes ustedes lo escuchan aquí, vienen a compartir y van a escuchar este saxofón maravilloso de mi buen amigo Michael Brenes. Michael Brenes, extraordinario artista. Muchas gracias por estarnos viendo, muchas gracias por abrir la ventana de su casa. Brenesito, ¿usted sabe que aquí hay la hora feliz? La hora feliz, o el happy hour. El happy hour. Happy hour. Y tenemos piña colada, margarita, sangría y G& Tommy, de tres de la tarde a siete de la noche. Todos los días. Todos los días, dos por uno. ¿Solo aquí o en todos? En todos. En toda la cadena. En toda la cadena, las Casonas de Lali. Bueno.